Este primer año nosotros como Comisión de la Verdad, el reto más grande que hemos tenido es hacer entender la importancia de la verdad desde la perspectiva de los afrodescendientes, negros, raizales y palenqueros. Cómo ellos desde su cosmovisión, desde la forma de relacionamiento, han sufrido el conflicto armado y cómo lo pueden relatar para que se haga esa verdad con ese enfoque étnico. Lo más difícil es la comprensión de que los negros hacemos parte del relato nacional. Nosotros los negros nos sentimos excluidos de ese relato y de construcción de sociedad desde lo nacional, de ese relato de país. Entonces yo creo que ha sido lo más difícil cómo encajar ese relato desde la cosmovisión que tenemos los negros para encajarlo al otro relato del resto de la sociedad colombiana, incluyendo los indígenas que tienen una cosmovisión distinta. Y desde el enfoque étnico, desde la dirección étnica, se ha venido fortaleciendo ese trabajo. Ya tenemos reconocimiento ante la población negra, afro, raizales y coparenquera que han entendido que estamos en pro de hacer visible lo que no ha sido visible y hablamos del racismo, de la discriminación y conflicto armado. Amén. Amén. Gracias.